Vámonos con Juan Torres. Ay, sí, mi Dani, porque bueno, va a debutar Lucerito, hija, en este musical del Mago de Oz y nos cuenta todos los detalles, qué personaje va a ser y demás, qué va a pasar. Es un súper musical, ¿eh? Sí. El productor teatral Juan Torres rompe el silencio y da a conocer en exclusiva para Ventaneando su próximo musical de gran formato titulado El Mago, que encabezará a la joven cantante Lucero Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares. Y con una responsabilidad gigantesca porque voy a producir con Lucero Mijares como protagonista El Mago, The Wiz. Es una obra fantástica que se estrenó hace mucho tiempo en Broadway y que ahora la vamos a hacer en nuestro país. Es la historia del Mago de Oz, que es una Lucero, va a ser Dorothy, Lucero Mijares. Y agradezco públicamente a sus papás, a Lucero y a Mijares, por el voto de confianza que han tenido conmigo para que Lucero Mijares pueda debutar en teatro conmigo. La llevamos con ella trabajando cinco semanas ya. Lo que he visto es impresionante. No deja de conmoverme cada vez que la escucho cantar. Esa es la sorpresa que les tenía preparadas, con la que voy a festejar 25 años de carrera. Como productor, la verdad, estoy muy contento. En esta versión del Mago no hay dos brujas, hay tres. Entonces estoy viendo quiénes van a ser esas brujas. Por supuesto, esos tres van. En eso estoy también a punto de cerrarlos. Al Hombre de Ojalata, al León, al Espantapájaros. Y yo quiero, ya quiero que llegue ese día del estreno. Por el momento, mientras llega el 30 de junio, para el estreno de El Mago, Juan Torres produce, junto con Alfredo Ataide, Le Clowns, un espectáculo circense liderado por payasos que se presentará los próximos 12 fines de semana en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.